Hola, voy a realizar un programa utilizando el ciclo while en el cual yo vaya a capturar calificaciones y en el momento en el que yo captura una calificación que no sea aprobatoria, por ejemplo una calificación menor que 6 entonces ya voy a dejar de capturar calificaciones, es decir, va a finalizar mi ciclo while y también si yo capturo por ejemplo un 0, ahí también va a finalizar mi programa voy a comenzar a declarar variables, voy a declarar una variable de tipo booleana las variables de tipo booleana nos sirven para nosotros, va a haber situaciones en las que nosotros necesitemos saber si una situación, por ejemplo, se cumple cierta situación, si se cumple o no se cumple si es correcto, si es incorrecto, si es verdadero o es falso, 0 o 1 en este caso yo necesito encontrar una calificación que no sea aprobatoria y en ese momento me va a aparecer un mensaje del alumno que haya suspendido entonces a la variable esta le voy a llamar encontrado, va a ser el tipo booleana y va a estar inicializado en false, falso porque estamos suponiendo que, pues que aún no encontramos un alumno que haya reprobado otra variable del tipo int, a la cual voy a llamar suspensos y va a comenzar, va a tener un valor inicial de 0, porque esto va a ser un contador otra variable del tipo flotante para las calificaciones a las cual voy a llamar calif y aquí me va a aparecer en pantalla, captura las calificaciones salir es igual a 0 y voy a empezar a capturar las calificaciones puede admitir decimales porque es una variable flotante voy a utilizar el y y voy a decir que mientras la calificación sea diferente de 0 y diferente de encontrado y diferente de encontrado mientras sea diferente de 0 y diferente de encontrado recuerden que encontrado es false mientras sea diferente se va a seguir ejecutando este ciclo si calif es menor que 6 si calif es menor que 6 encontrado es igual a true ¿qué significa eso? encontrado inicialmente le puse falso porque estamos suponiendo que todavía no hay alumnos reprobados entonces aquí estoy diciendo que en el momento en el que me aparezca un alumno reprobado por ejemplo que yo capture una calificación menor que 6 ahora la variable encontrado de false va a pasar a ser true es decir verdadera va a tener un valor verdadero en el momento en que yo encuentre un reprobado entonces este ciclo while se va a estar ejecutando mientras mientras yo ponga números diferentes a 0 y diferentes a encontrado que es true es decir mientras yo capture números diferentes a true que es reprobado o sea que mientras yo capture calificaciones aprobatorias voy a voy a seguir capturando valores en el momento en el que encontrado es igual a true true que true es una calificación reprobatoria se me va a dejar de capturar números disculpen mi inglés no lo pronuncio muy bien entonces ya les explique esto ahora si no se cumple la condición es decir si la calificación que yo capture sigue siendo false es decir que significa esto que es aprobatoria pues me va a seguir pidiendo valores me va a seguir pidiendo valores y luego pongo otra otra condición si encontrado es decir en el momento en el que yo encuentre una calificación reprobatoria suspensos se va a incrementar en uno en uno pero aquí nada más va a llegar al valor de uno y ya va a finalizar el ciclo ¿por qué? porque en el momento en el que ya detecte un reprobado es decir que suspenso se detecta un reprobado suspensos va a aumentar un valor porque inicialmente está en cero entonces en el momento en el que se detecta un reprobado este ciclo va a finalizar porque aquí me está diciendo que mientras sea diferente de encontrado es decir mientras sea diferente de de una calificación menor que 6 entonces este ciclo se va a estar ejecutando entonces se termina el ciclo while y ya aquí voy a mostrar si suspensos es mayor que cero hay concatenando la variable suspensos que va a valer uno y luego pongo la palabra suspensos es decir aquí me va a aparecer en pantalla me va a aparecer hay y luego el valor de suspensos que va a ser uno nada más y luego la palabra suspensos entonces esto es todo voy a compilar voy a comenzar corro el programa captura las calificaciones dice que salir es igual a cero voy a empezar a capturar 10, 9 pongan atención en el momento que yo capture una calificación menor que 6 ya sea 5.99 me va a sacar el programa 7 5.98 observen hay un suspensos me está diciendo aquí así que aquí así también si yo capture el cero va a finalizar este programa 7 8 y voy a poner un cero se me finalizó se me finalizó puedo poner aquí otra condición aquí que me diga que si si calif es exactamente igual a cero que me despegue el siguiente programa o el siguiente mensajes ha salido del de la captura 10, 9, un cero ha salido de la captura hay que tener cuidado aquí con las llaves el why tiene su llave de abertura y para cerrarlo y cada sentencia if tiene sus llaves también else algunos lo ponen sin llaves pero yo yo recomiendo que se le pongan llaves para así identificar más rápidamente pues los errores las llaves no poco con en el es